El Almadrada Park Hotel es un establecimiento bien equipado situado en un bonito entorno natural, el Parque Natural de Cap de Creus, uno de los más grandes y mejor conservados de Cataluña. El Almadrada Park permite disfrutar de unas tranquilas vacaciones en habitaciones amplias, cómodas y sencillas con aire acondicionado, radio y televisión vía satélite. Todas las habitaciones disponen de balcón privado con vistas a la Bahía de Rosas y el desayuno se sirve en la gran terraza del restaurante. El Almadrada Park alberga una hermosa piscina al aire libre. Además, es posible disfrutar del jardín y la playa y practicar tenis, squash o ping-pong. También se puede pasear por el jardín y hacer excursiones por el Parque Natural, que goza de vistas panorámicas al mar. El Almadrada Park está situado a solo 30 kilómetros de Figueras, la ciudad natal de Salvador Dalí, donde se encuentra el famoso Museo Dalí. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.